Me embruja el murmullo del río y del monte, por tu día de maño me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche, reivindicando sentir toda la dimensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, donde ahora me encanta el amanecer. Me llena de brinda toda la esposura, nuestra tierra verde me apretó a creer. Quiero saltarte en la rama de un roque, grita el pudor de echar a volar. Tengo la puerta del viento del norte y esa calura que le va. Un puño de tierra, de arena, de nieve, hace tan pequeño loco lo que soy. Me llena de brinda toda la esposura, nuestra tierra verde me apretó a creer. Me llena de brinda toda la esposura, nuestra tierra verde me apretó a creer. Me llena de brinda toda la esposura, nuestra tierra verde me apretó a creer. Me llena de brinda toda la esposura, nuestra tierra verde me apretó a creer. Me llena de brinda toda la esposura, nuestra tierra verde me apretó a creer. Me llena de brinda toda la esposura, nuestra tierra verde me apretó a creer. Me llena de brinda toda la esposura, nuestra tierra verde me apretó a creer. Quiero ir de brinda, nuestra tierra verde me apretó a creer. Me llena de brinda toda la esposura, nuestra tierra verde me apretó a creer. Gracias.